¡Esto es todo loco para hablar! ¡Puede ser de adentro! Miñetito, presta la bolsa Para ver la bolsa ¡Ay Dios mío! Pero el café nunca se acaba con el pan Fíjate que era una lástima Es una lástima animalizada No porque no se le pasa No porque no sabíamos si era de que le metieron Si hubiéramos visto de que se murió Todavía va Sí, pero no Estaba muy tiernita también Estaba pequeña Por eso no podíamos Me podías encuartizar y... Sí Más que ya ni pudimos hacer ya el reto Al velorio Del tunco encebado Ya está No lo pudimos hacer No, no lo pudimos hacer aquella vez Y ahorita siempre está pues No sé Ahorita para los que quieren hacerlo yo Porque no han dicho nada No ha dicho nada No ha dicho nada el suscriptor tampoco Wilan Ozuna no ha dicho nada Yo le di la idea ya Wilan Ozuna no ha dicho nada Supuestamente yo le había quedado De dar la respuesta pero no Vale, pero si quieres lo hacemos Ya le di la idea ya Lo que pasa es que como no le hemos dicho Y ni le ha mandado No le hemos dicho porque este Porque este No hay, no, no hay No está el tunco pues Las cosas es que el tiempo está bien Pues sí, porque Don Wil Y Don Mincho nos han rebuscado No, tiempo No, no, tiempo No, no, tiempo No, no, tiempo No, no, tiempo No alcanza Y la mañana pues De ahora y mañana El sábado Todo el día conmigo Por Dios permiso para que Descansamos Alguien el sábado La mañana sí Ustedes que andaba por allá Sí, yo andaba por allá Me voy a hacer una cosa El domingo Ustedes que dicen Guayito vamos Regáñenlo Me viene a preguntar mi amor Que va a ser con aquellos cristallales El polo vamos a sofreír Le dice la madre El domingo si grabamos Este en la tarde De nuevo guayito Que vayamos Y yo voy a dar panza yo Que me lleve a la zona ¿Dónde hay? Sí Va Toda vez Mira hasta amanecer Y otra Y otra de las cosas Que ya no se hiciera Y el amigo Ozuna Quiere que tomamos La entrada Sí ¿Eh? No Nada Es que ve Some La luna No vamos aotender A Guayito y a Jonathan ¡Guelsk! Jonathan Oye es verdad que esta engordrada esta bichita no está bueno es que aquí lo que tienen que adentrar delgado yo he rebajado ha sentido que no lo que pasa que no yo este no este no lo que pasa que como este yo así el golgo ciclán va que en un tiempo de un tiempo de de que a mí por la pintura es que me hace rebajar a veces y allí cuando tomo vitamina ya la vez pasada estábamos nosotros en la cancha mire si llegaba el zumo de la la cosa que eso también puede dañar no 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 y está observa tanto tanta pintura a veces así pero este de que no pudo le echar aire a la llanta la deja bien la dice no hombre que estamos tomando algo para adelgazar también la dieta de deja deja aire a la lista es que ya volvió a la 1 el temblaba amarillo y la pancita cuando entró ese hijo como era y a mediación no entraban los vestidos ese vestido que andaba a poco pero aquí hay tomas para rebajar manuel manuel este toma a veces así manuel no estuvo tomando y rebajó bastante rebaja todo nada aterrole el estómago rebaja todo jugo de dos limones jugo de dos limones todo 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 vamos a ir a ver aquí pues ya te paraste no tienes nada pues no tienes nada pues no tienes nada que te quieres sentir pues todo todo que te duele que te duele que te duele pues que sentís porque andas triste porque andas triste que sentís pues sentís algo algo del corazón estás ardido o que pues porque uno se puede enfermar del corazón o de enfermedad pues de enfermedad es como lo mismo el corazón ya es otra cosa ajá del corazón de 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 muchacho uno no sabe no 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 yo parezco el corazón también no me refiero yo que sentís ajá yo me refiero de amorillos pues digámosle pues don Will vaya de amorillos de amorillos de amorillos de amorillos sí porque no come este bicho que no está comiendo ya ve ya yo tengo ya no voy a comer el pues puede ser que llegando al kilo es más bajito el puente es roto no tiene que haber otro más alto donde no se oigan pero ni grito ahí se vuelve y no grito ya la pacha no te da la norma la pacha que le quito a la mamá es que el biberón se le rompió mucho el biberón de la pacha pues es que yo que lo mande a bañar no le creo si no usted también pues yo siempre iba a ir a bañar si siempre iba a ir a bañar porque usted le está le está le está y la energía tiene que traer la tío a ellos para comer no le hackee la verdad pues que ni uno de los dos había bañado muy tarde vení yo por la línea de Venezuela venía muy tarde es más pasé sacando el discreto de Don Will echándole aire yo mismo de Don Will me había levantado como a las 10 que día no ya 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 no yo yo venía tarde para trabajar él no se venía tarde venía tarde trabajando ya tarde no ya 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 y me no no tiré uno ahí ve tiré uno ahí ve tiré uno en la plaza dice aquí sí para que lo hacen ya en la plaza en la plaza no es en la plaza no no le voy a dejar que después él dijo tiré uno ahí Antonio ahí me lo venjo que madre yo ¿Y el plátano está bueno aquí? Si Más asado así en el plátano Me gusta Póngamelo ahí bien, María El plátano agárremelo Uy, un gómito le agarra el plátano Miren, este está muy enorme Este está muy agüado Este está muy agüado ¿Te pasó de maduro? Bueno, por turno van pues Por turno van Cayeron 4 o 5 5 en fila, vayan a ver ¿A quién le toca? El paciente número 5 Por favor, pasada Camillas 3 Ya lo habíamos entrevistado aquí Y él se fue para allá Ahora le toca a ustedes ¿Ustedes? Sí, con el mismo ¿Cuál le toca a usted? El dolor del tubillo trae ella El derecho fue ahora Aquí trae dolor del tubillo Sí, es que es muy raro Miren bien encalabrado haciendo los dedos Doctor, venga por favor Que aquí está bien encalabrado esta munda Ya le vamos a dar la silla Tranquilos que la vacuna La primera vacuna La primera vacuna ¿Vayan a que pague? La gente número 2 lo voy a inyectar Don Will, vaya bien el cuero que se va a quemar Venga, bicho, bicho, bicho Vamos a ver con su historia Vamos a ver con su historia Corturno pa Solo piensas Ahorita ya vamos a ver con su historia Si tienes consultorio Osea que este es el primero de la reversa La reversa va a caminar Esto es el carguejo No la reversa no le funciona Y vos es loca Marilla que te hiciste Puedo jurar a su hijo Que pensas que voy a andar peleando yo un bolote Me tomó plata Vamos con tu A ver como estábamos viendo a los pacientes Allá por ahí Nos quemó La vacuna Le quemó plata Aquí le hubieran metido A ver Ya se reunió Ya se buscó Te buscó No te buscó Tiene la vacuna hija pase a sala ya voy a llegar vamos a medir la presión imagínese pues mire arrebatado ahora está la paciente en el cuarto le voy a poner así si o no don will venga a agarrar aquí don will bueno bueno seguimos continuamos por acá puede ser viendo el que es lo que quiere usted tomate porque tomates bueno ya por aquí estábamos volteando aquí el cuello como ya vieron como se ve aquí está la Popeye el amigo Popeye nos la vamos a dar salud saludito amigo Popeye yo le voy a mandar salud a una gran amiga a quien le quiere mandar salud a usted? a la Marleny García no me pere amigas mi también usted mire a usted le gusta a la otra paciente a la silla dígame dígame no tenga pena no y usted con grudo le gusta? es rico es rico va y puede ser para el potasio y a usted? para el potasio asado 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 dice que a ella le gustan dejo animalones así dice dejo que venden de la primera cosecha es cierto va dejo así ve dejo así ve pues si son aseados bueno mientras este equipo de este equipo está trabajando por aquí tenemos al otro equipo por ahí tenemos ya otro paciente no sé con qué síntomas bien este otro paciente no con qué síntomas le viene si otro paciente le digo vaya doctor para chute vaya a atendérmelo venimos yo me voy a poner el tapón le vas a poner el tapón ay me ha venido consagrado ah ah ya viene en camino que le dijo el doctor ahorita ya viene llegando bien lejos todavía en unos minutos llega dice dice que un minuto llega dice claro que pongan la música se lo voy a atender es a su cargo dice que usted haya ido ya sea donde le ayudan mucho donde la niña dice no al final no bueno nosotros le vamos a dar vaya ya pasó con muchas panas usted va abusando de la fila usted está abusando de la fila vaya para allá vaya pase usted allá venía lo bonito es que venía a ti está un poco mal pero está divertido también ahí lo están pasando la niña viene mal quiero ver hay presión y hasta si le hace ay qué bonita hay paciente hoy hay que alojar quiero darle paciente yo también estoy aquí que es lo que dijo usted que faltaba le faltaba que picar todavía pues usted y por qué no lo dijo pues ayúdele a picar cebolla bastantes cuántas va a picar solamente esta ah perdón ah pues no ella no dice que ya no venga ella está brava ella está brava ella está brava ya no venga le dijo bueno y este paciente ha ninchado la muela ya ha ninchado la muela se la sacaron ya se la sacaron entonces con cáncer la llaman por una pelona a la que le paga ay yo le he hecho le pago yo le pago ¿qué dices? Eduardo me daba todavía la cebolla si hombre hoy regáñale hoy regáñale ay ay échelo después la mamanearon viste a la Glenda me la quitan de ahí por favor Glenda Glenda salga salga para acá usted está mal de salud no puede estar ahí esa es a tete es a la vincha armada vaya salgan ahí salgan ahí vaya a sentarse un ratito es que usted así como está no puede estar ahí imagina que tiene hay un gran vaporón del juego cree usted que va a estar ahí pues si le va a dar daño para eso tenemos los demás pacientes para poner el pollo un recipiente necesito eso si me lo puede usted buscar Glenda un recipiente para echar el pollo ya frito porque vamos a comenzar a desmenuzar el pollo va quiere que lo desmenuce el pollo o lo va a desmenuzar usted no el pollo no lo va a desmenuzar ah perdón disculpe los que nos oyeron no sé bueno bueno usted está usted está sufriendo no quiero ahumar ese pollo va que se oiga bien va que que talle miras vos con ahí con tu novia viendo la que está cocinando con todo te parece bien como cocina o le falta todavía ella de vos dice que a vos te falta mucho y a ella le falta o no como va a creer o me venga para acá que completa va a ser incompleta vaya ves que ya estás incompleta estoy una mujer completa pero soy mujer también le pago ah porque te parás en la tierra pero por qué te enojas porque te preguntan no no es el menor solo que el calor me da afectar ah el calor es el que le afecta a usted o sea que ella cuando está encalorizada o no se le puede hablar cuando la paga de la amarilla dice ella antes del calor ooooh 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 se desprende no se le puede hablar no se le puede hablar